Estamos acompañando al Centro de Jubilados Sol de Otoño en el arreglo del techo. Ellos tienen el techo que al llover se inunda todo. Entonces les trajimos los materiales para que los puedan hacer nuevos. Chapas, trajimos madera para hacer el techo y rober hoy. Con eso les va a quedar bien armado el techo. Este es un acompañamiento que estamos haciendo a todas las instituciones. Debido al mal momento que estamos pasando, todas las instituciones nos están pidiendo que le demos una mano. No se pueden mantener solas, los servicios son muy caros. Entonces desde el municipio se estamos dando un servicio que es para toda la comunidad. Nosotros solos no podríamos hacer el trabajo social. Hay 26 centros de jubilados en San Fernando y ahora estamos preparando un subsidio para esos centros y para las 48 instituciones que nos lo requirieron. Es un subsidio de 30.000 pesos que se los damos en efectivo para que gasten en materiales, en infraestructura, en lo que necesiten los centros o la sociedad de fomento. Realmente trabajamos todo en conjunto porque sin la ayuda del municipio mucho no podríamos hacer. Hay 60, 62 jubilados. Tenemos folclore, tenemos estimulación de la memoria, tenemos telar, dibujo y pintura. Así que sí, son varios los talleres que tenemos y tenemos los miércoles, enfermería y los abuelos vienen a tomar chocolate y a pasar la tarde. No tenemos más que agradecer al municipio constantemente. Gracias. Gracias.